Música Kevin Déjale tomarme, déjale tomarme fotos Está bien, sigue así Kevin Yo creo que la foto va a salir así Así va a salir la foto Kevin Música Música Está muy rápido Música 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 Es el mismo acá. ¡Nemi! ¿Qué? ¿Me oís que ahora es? ¡Ya! Loco, te voy a tirar la cámara. Te lo juro que te la voy a romper. ¡Ya! Dime cómo es. Loco, mamá. ¿Qué es eso? No, no, mira. Por el otro. El desplazamiento de Jessica. ¡Así! ¡No! En ese mundo No, para atrás